No dio sus solos, salió de tu albito para arcar corazones No hay ni gallos, no hay ni robo, no hay ni Cuando te creas la música de Miguel, no hay amores de Miguel No hay amores de Miguel, no hay amores de Miguel No hay ni gallas de un nuevo día, cantan las aves, piernas y guitarras Restan en las barajas con el sol de la caña ¡Vaya a sonar! Ropa al amor, el que sienta su marido Ropa al amor, el que recoja su pito al amor Ropa al amor Ahí son nuevas коман Franc 이렇게 th ground Ropa el amor, el que me mata en el ay Levanto el miro, es la juicio Ropa al amor, el que mu vista el calvo Ropa al amor ¿Es una gran solicitud para arcarabledada? Ropa al Arena Ropa al amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!